nada más si me ocurre a mí venir para acá para miami sin ardoche ahora que me hagas la carrera con tantos marañeros que hay en esta verga oh no vamos a ver este disculpe señor, uber bueno papi si me vais a salvar a salvar, como así no me estáis diciendo sube, sube pichón de neguito lo que dije fue uber, yo trabajo en uber y estoy buscando un pasajero si vos no sois el pasajero, bajate papi, hazme el favor ala, verga papi, volvete a tirar que caiste quemas mira, ya te escuché el acento tuyo maracucho y viviendo aquí en miami, papi vos sos infácil de comprar es más, mira, aquí tengo efectivo lo que tenis que hacer es apagar esa verga el equipito ese deja de estarle dando cobre a los gringos ¿sabes qué? tenía hasta razón así me queda todo el efectivo a mí y no tengo que darle porcentaje a nadie, dale para mí dale pues mijo, verga, estoy más duro no joder que un marico promiscuo dale paquendo que nos va para maracaibos vámonos para allá ¿qué fue mijo? vergui, vos aquí en miami ¿venís de turista o qué? ¿te gusta miami? me gusta miami papi, si esta verga lo que le falta son los cerros de caracas 23 de enero, katia, petare, no jodas, el valle papi, te voy a decir una cosa nada como orlando para que sepa a la verga, ey, ¿qué fue? ve que aquí es donde vivo yo y me da para pagar los billes de la familia y todo es más, me hiciste arrechar te voy a dejar aquí haceme el favor y te vas a ir y son 70 dólares 70 dólares, desgraciado ¿y vos qué crees que yo te voy a pagar los billes? te voy a ir a GXL y se cobra más a la verga, culpa tengo yo del mierdero que vos te habéis hartado no jodas ponerte a dieta es lo que tenés que hacer además vos GXL no jodas papi, yo creo que había acabado con todo el abecedario es más chicos, soy como una verga no te voy a pagar un coño porque voy a hacer como hacen los mayameros cuando se van a montarme en el doce allá y ninguno me paga así que al bajo de arcoño y chupame el curio a la verga a la verga y me vais a joder a vergui, ¿qué fue? ey, ¿no me vais a pagar? ¿no me vais a pagar? ve, yo te voy a decir una verga a lo que llegues a tu casa le vas a preguntar a la madre tuya ¿pa cuántos amaneceres fue a ver a gran coquibacoa? porque para mí vos sos un chispazo de neguito ¿ah? verga chispazo de neguito ¿qué me habrá querido decir el desgraciado ese? verga, llegando a la casa le voy a preguntar a mamá